El cuento no es romper las pilatas, el cuento es tratar de ganar John Baralberto, que lo veo imposible, lo veo imposible. Empiecen a copiar mi pana. Y yo me contestan, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El más fino O sea que conociste a otro Pero no me dejes así Sin saber nada de ti Si no me contestas a un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás Si no me contestas a un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás Si no me contestas a un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás Si no me contestas a un avión y me voy pa' allá Yori, yori, ya me contestas a un abono y me voy pa' allá A ver cómo estás y si no me contestas Yori, 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 yori Te pichaba por cuando yo te acabe Déjame con cáncer, dame que sucede Ven y dime ya, a ti no te acabe Que el abono no responde Te pichaba por cuando yo te acabe Déjame con cáncer, dame que sucede Ven y dime ya, a ti no te acabe Que el abono no responde